¿Quieres borrar el contenido y la configuración actuales de tu iPhone? Restaurar la configuración de fábrica de tu dispositivo es fácil. Antes de comenzar, asegúrate de tener un respaldo en iCloud o uno guardado en tu computadora. Al realizar un restablecimiento de la configuración de fábrica, se borran todos los datos del iPhone, de modo que necesitas un respaldo si quieres guardar el contenido y la configuración o si quieres transferirlos a un nuevo dispositivo. También deberás tener a mano tu Apple ID y contraseña. Si quieres restaurar la configuración de fábrica del iPhone, ve a Configuración y toca General. Desplázate hacia abajo y toca Transferir o restablecer iPhone. Ahora toca Borrar contenido y configuración. Y toca Continuar. Y toca Borrar iPhone. Luego, ingresa tu código. Si tienes activada la opción Tiempo en pantalla, también se te solicitará que ingreses tu contraseña de tiempo en pantalla. Ahora solo debes esperar hasta que termine de realizarse el respaldo. A continuación, ingresa la contraseña de tu Apple ID. Toca desactivar en la esquina superior derecha de la pantalla. Ahora solo debes esperar hasta que el contenido del iPhone se borre. Esto puede llevar algo de tiempo. Una vez que se complete el proceso, verás la pantalla de saludo. También puedes restaurar el iPhone a la configuración de fábrica con tu Mac o PC. Si tienes Mac OS Catalina o versiones posteriores, usa el Finder. En Mac OS Mojave o versiones anteriores o en una PC, usa iTunes. Primero, deberás desactivar la app Encontrar en el iPhone. No podrás realizar la restauración hasta que la desactives. En Configuración, toca tu nombre. Toca Encontrar. Luego, toca Buscar mi iPhone. Y desactiva la función. Cuando se te solicite, ingresa la contraseña de tu Apple ID. Luego, toca Desactivar en la esquina superior derecha de la pantalla para confirmar. Ahora conecta el iPhone a la computadora. Y abre el Finder o iTunes. Luego, selecciona el dispositivo en la barra lateral. Para sincronizar la computadora con el iPhone, haz clic en Confiar. Toca Confiar en el iPhone para continuar. Luego, ingresa tu código. Ahora, haz clic en Restaurar iPhone. Luego, borrarás todo el contenido y la configuración del iPhone, por lo que debes asegurarte de tener un respaldo en iCloud o en tu computadora. Esto te permitirá recuperar tus datos luego. Haz clic en Guardar respaldo si necesitas hacer un respaldo. O haz clic en No realizar respaldo para continuar sin uno. Haz clic en Restaurar para confirmar. Espera a que la computadora instale la versión más reciente de iOS en el iPhone. Tu dispositivo se reiniciará y, después de unos minutos, verás la pantalla de saludo. ¡Eso es todo! Para obtener más consejos, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.